muy buenas amigos de youtube soy rurro gamer bienvenidos a otro gameplay de clan fall en el juegazo este de gestión de colonias escocesas en 1300 después de cristo si no habéis visto los otros cuatro vídeos echarle un vistazo porque merece muchísimo la pena ahí os voy a explicar un poquito de qué va el juego cómo se ven los personajes sus parecidos o no con ring world y demás en mi punto de vista han añadido nuevo contenido vale en este caso han añadido ratas su contrapartida trampas y gatos a lo cual está estupendo y van a seguir añadiendo muchas más cosas si queréis un día hacemos un directo y miramos las cosas que van a ir añadiendo y demás y algún gameplay así ajeno y tal y reaccionamos un poquillo a él no sé si os parece buena idea o no pero bueno puede estar bien si queréis saber más sobre el juego vamos a continuar la partida bien le voy a dar caña porque acaban de levantarse en el nuevo día y me faltan por hacer varias cosas la primera de ellas es hacer una hecha de piedra para que puedas seguir cortando árboles y puedan seguir poniendo maderos aquí básicamente no quedan piedras espera tú loco que no quedan piedras a ver qué hacemos a ver qué hacemos en el recoger piedras por tanto venga vamos a recoger todas estas piedras aquí por aquí no hay por aquí hay alguna son bastantes cosas los que les he pedido de todas formas pero bueno aquí también hay piedras no es que son demasiadas cosas quizás tienen 43 tareas no son tantas porque sobre todo de construcción y bueno están quitadas porque no pueden hacerlas porque no hay piedras ni es que también yo hacer un tejado de piedra a lo mejor se me ha ido la cabeza es mejor con la paja estaba bien aquí está el pobre robert brillando me parece que ha metido las anguilas están pescando no están pescando en robert que a lo mejor a lo mejor no estás pescando en la abranza vale a partir de aquí vamos a empezar a jugar con cosas que yo no sé que yo no controlo del todo bien pero hay cosas que sí controlo como por ejemplo ya lo veréis esto de aquí el cartel de disponibilidad comunica a los viajeros que aquí hay comida cama caliente disponibles todavía no lo vamos a poner porque vamos a construir la casa antes y le vamos a dejar está como casa de invitados por ejemplo bueno veis que se plantearon todos los árboles verdad de alrededor y tal está guay donde irá donde irá el gallo no sé dónde va para que otra piedra perfecto vamos a darle caña efectivamente venga o el niño el niño tiene una fuerza pero vamos y en cuanto puedan que me talen todos estos árboles de aquí y luego le damos la orden para que nos talen también los zocones vale juego en realidad es muy sencillo porque me habéis comentado que la mitad de las cosas no las entendíais del todo bien y tiene sentido lo que me decís porque porque no es un juego al uso como tal sino que vas haciendo cosas y vas desbloqueando cosas eso se ve aquí en las ideas vale este es el mapa de cosas que uno va desbloqueando y porque te dice pared de cerzo esto lo desbloqueas recogiendo ciertas cosas a ver mira por ejemplo vamos a una cosa que no hayamos desbloqueado todavía es por ejemplo se desbloquea con saquitos paja y zona de costura si tenemos esto desbloqueamos esto sea lo que sea el arcón de arcilla bueno pues con costales que son saquitos y los costales son como saquitos de arpillería que se utilizaban antiguamente para meter cosas sin más y esto por ejemplo costal cordel y pico de piedra vale lo de los costales es importante que lo hagamos pero primero vamos a construir la casa así que venga a trabajar a trabajar que hay que trazar mogollón de árboles vamos a buscar también vallas porque no sé si nos queda mucha comida y claro que estamos en verano todavía todavía estamos en verano vale recolectamos estas de estos tres árboles de valla por ejemplo esto está pescando venga perfecto es que lo del tema de la comida se nos puede ir de madres desbloqueado con vallas me parece perfecto aquí hay comida espera espera a ver tiene que haber en almacenamiento porque eso está pudriéndose eso de ahí se está pudriendo no hay todavía no no lo he desbloqueado voy a mirar cómo desbloquearlo así lo vemos a ver hierbas o labrado trampa para ratas que no estaría mal vale esto es lo que me recomienda construir vale yo creo que sólo vamos a desbloquear lo de él es como una zona de desperdicios a lo mejor reservas de desechos es que creo que no tenemos vamos a ponerlo por ejemplo la reserva de desechos vamos a poner aquí al lado donde se lavan es la mejor idea total bueno el juego le va a dar le va a dar igual vale les he dicho que hagan 10 de carbón ya está en ello venga perfecto están talándome los árboles si tú me quitas el tocón cuando puedas y me quitas el tocón también aquí y me quitas el tocón también aquí que son otros cinco de madera no pero no por otra cosa y con eso y un bizcocho mira que está el pincho moruno eso es es que apenas tengo comida o que bueno vayas tengo de sobra a esta web will william ahí está dando el árbol venga william dale dale sin miedo y me quitaréis este tocón perfecto bueno poco a poco veis que cada vez hay menos y menos tareas menos listas de tarea aquí que te dice hay uno de caza en uno de cocina 2 de labranza 3 de transporte y los de tal hay que añadirle más cosas dice que ya no quedan más piedras me cago en la leche no no van a quedar más piedras que recoger vas a recoger todas estas recogerme todas estas será por piedras sabes lo que te digo no vais a hacer otra cosa ojo de semana acabar y vamos a empezar vamos a empezar con la minería en breve pero está súper chulo es en plan cabañita total y podemos hacer lo siguiente ya que esta zona de aquí esta zona de aquí está despejada podemos hacer así o algo así con la con la carretera con la carretera asfaltada con el camino de cabras este que estoy imponiendo y hacer aquí otras casitas en plan pueblo pequeño o aquí y quitar toda esta y hacer unos talleres hacer unas una historia la verdad es que el juego da mucho de sí ya lo vais a ir viendo bueno lo estáis viendo de hecho que está muy muy bien a recoger piedras venga necesito muchas piedras pero muchas piedras lo malo es que cuando tú rebuscar las piedras estas puede haber piedras pequeñas o piedras grandes eso tú cuando cuando le hagas la orden no lo sabes porque tú sólo ves un montón de piedras y puede ser pierden piedras de estas grandes que sirven de hecho para eso para la primera que techo de calidad es un techo de calidad de lo bueno vale más cosas el suelo de arcilla el suelo de tenemos aquí todo esto vamos a decirle que en cuanto podamos que haga más pero claro cuando sólo tenemos 10 de carbón ramitas tenemos vamos a hacer 50 de carbón necesitamos mucho carbón porque hemos desbloqueado también esto que es el horno bajo usa menas y carbón para conseguir lingotes mal lingotes lo de los lingotes todavía no vamos a usar pero lo vamos a usar en breve posiblemente en el siguiente capítulo que veamos esto este capítulo vamos a dedicar a terminar la casa y hacer la guapa vale así que le voy a dar bien y adelante en un poco el tiempo a ver qué tal por cierto han nacido dos pollitos mira aquí están los pollitos ya se están comiendo la hierba vale han nacido dos pollitos a ver esta hierba esta hierba sigue creciendo vale estupendo mientras crezca la hierba no me preocupa y cuando deje de crecer simplemente plantamos más y ya está no tiene más misterio vale ahí están los dos pollitos y las dos gallinas el pollito este que será hembra y macho vale el macho es que no sé si se puede matar o no no lo sé pero la hembra perfecto de hecho vamos a poner molaría que pudieras duplicar ver plano venga aquí está vamos a ponerle dos camas que hagan las dos camas mira william es un constructor de puta madre el chaval el chaval sí que sabe el chaval sí que sabe aquí cuántos tenemos cuatro no son muchos a ver qué tal armas árboles quítame este árbol y quítame este árbol y este también vale estos tres árboles en hoy este no este no para para este de aquí que estaba quitando el pequeño no os preocupéis porque sí que el día plantar como planta muchísimo más árboles por aquí no hay problema no pasa nada porque no estoy deforestando nada en realidad vale necesito más piedras esto es un virus a ver a darle más caña y vamos a más piedras mayran también necesitamos recoger bastante más arcilla así que así que más cosas que hay bastante más arcilla porque por la sencilla razón claro tú tienes las losetas estas que son como tejas vale son como tejas pero no son tejas son loza sin más vale lo que habitualmente llamaríamos loza entonces cuando tú le das a construcción tienes el suelo de ladrillo que me y el suelo de loseta el suelo de loseta tiene dos lozas y dos losetas y cinco de arcilla antes necesitamos tenemos cero ahora mismo y esto que le falta y se tiene 20 de rama 25 de arcilla claro entiendo entiendo vamos a darle caña que yo creo que ahora van a empezar a tocar la que está oscureciendo van a empezar a tocar ya la flauta y demás el niño el niño mar y mar y dónde vas dónde vas a por el niño junto a comer las vallas adicional me gusta la vallas pero bueno y no me gusta el fuego vale aquí yo creo que sí que podemos empezar a construir camas de verdad camas de pez a de la buena habilidades básicas camas para dormir vamos a hacer aquí al matrimonio al matrimonio joven y luego aquí 2 3 4 y 5 porque somos 7 1 2 3 4 5 6 7 sí y aquí duermen todos y además además aquí vamos a poner más cosas vamos a poner más detalles como por ejemplo aquí una antorcha aquí podemos poner también una antorcha y aquí podemos poner una antorcha y no sé si ponerla aquí también que algo alumbrará porque lo hago así porque me gustaría también de caza de caza tenemos lo de la trampa para ratas que necesita una roca grande y una rama sin cordel es la típica trampa de del que hemos construido todos en el monkey island vale vamos a poner la labranza de como animal trilladora esto la zona de costura vamos a hacer una reserva de cortafuegos lo vamos a hacer aquí y aquí nos cabe otra cosa vamos a mover vamos a mover esto para aquí y vamos quitando cosas de aquí fuera no estaría mal porque no estaría nada mal hacer un almacén hacer un almacén pero almacén yo creo que más bien aquí aquí en plan ahora movemos todas estas cosas no hay problema podemos mover esto aquí y lo del almacén yo os digo podríamos hacer aquí una especie de eso para poner este tipo de cosas sin más no estoy seguro no estoy seguro porque esta no está bien aquí vale vale amanece un nuevo día en la colonia bien vamos a hacer un poquito más de velocidad que muevan estas dos cosas ahora también quitamos esto porque realmente no tiene mucho sentido quitamos tocón quitamos tocón quitamos tocón no la flauta y a tope vale tenemos piedras yo creo que no yo creo que necesitamos más piedras vamos a coger las venga a bueno ya está la orden puesta así que nada aquí vamos a encontrar lo que aquí hay otra piedra los pollitos que van a beber agua claro por eso es tan importante el dejarles aquí una puerta para que puedan entrar y salir al gusto sin más bien vamos a hacer ahora el suelo los suelos de loseta vamos a hacer todos estos a ver si nos da se ve que mata un conejo pero vamos fijo desbloqueado costal ojo ya vamos desbloqueando cosas vamos a hacer costales ahora en cuanto se pongan a hacer las losetas mira qué chulo el suelo la paisana va despacito mira perfecto yo creo que con eso ya tenemos vale aquí cuando tenemos bastante bastante pues hay gente que yo he visto comentarios en steam y demás del juego y hay gente que dice que lo de la comida les resulta muy difícil yo no entiendo si es que es que el nivel de iq es bajo o algo similar porque realmente no es tan complicado el tener el tener comida no se lo habéis visto tenido algún problema durante la partida 00 problemas el caso es que son siete colonos a quiero decir que no son dos mínimo 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 tienes que tener que ser un poquito espabilado para no se te maten de de hambre sabes no tiene más misterio no sé si poner aquí yo creo que aquí no voy a poner loseta no voy a poner por si acaso porque no me gustaría no me gustaría que se quemara esto lo hago para que no se queme nada vale está quedando muy chulo tú vas a ser para él ojana no como se llame y tú vas a ser para el paisano para duncan eso es perfecto tú vas a ser para el abuelo con esta llavecita le das eso la orden para que sea de una persona o de otra tú para la abuela tú para el adolescente rebelde bueno rebelde nada pobre está trabajando más que nadie tú vas a ser para el chaval para el ceji junto y tú vas a ser para el bebé y el bebé aquí está bien y rurro para qué haces esto si aquí hay todavía cuatro camas vale perfecto no os preocupéis hay un motivo vamos a vamos a ver un momento si más posteriores rocas estante para herramientas esto ya lo tenemos donde baja un montón de mierda vale un montón de realmente el montón de paja no me hace falta porque tengo aquí el montón de paja este bien necesitamos dos cosas carteles vamos a hacer el cartel de disponibilidad hay cama caliente y necesitamos 5 de cordel 25 de paja 5 de carbón no sé por qué el carbón pero bueno ahí está 3 de roca grande y 3 de tronco vale como necesitan tronco y roca grande vamos a esperar que termine en esto ya me lo han manchado todo qué guarros son chaval la loseta van bastante más rápido en la loseta además vale vamos a hacer aquí costales vamos a decirles que tengan mínimo cuatro costales o cinco costales siempre los costales se hacen con paja sin más no tiene más misterio vamos a decirles que aquí guardan costales a ver si lo veo cajas para que encajas a ver no vale un botón para desactivarlo y activarlo todo a la vez vale aquí he hecho un almacén vale no quedan no quedan piedras como no a ver vamos a decir que cojan más piedras la gente y las piedras las piedras yo voy a dejar un comentario en el juego en steam voy a pedirle al tipo a ver si lo de las piedras lo equilibra un poco porque te puedes tirar recogiendo piedras demasiado tiempo pierdes demasiado tiempo y no da para nada porque aquí tengo que tengo 700 pero espera que es esto abono esto es lo que yo quería desbloquear no sé cómo lo desbloqueado pero lo desbloqueado el palet de grano hostia vaya guay vale tumba tumba a ver vale bien lo del abono por ahora lo vamos a guardar aquí vamos a hacerlo de la bono aquí dice que no tengo cordeles pero bueno es cuestión de es cuestión de tiempo de también señores hay que trabajar hay que quitar hierba que podamos aquí te lleva por ejemplo aquí quitando esta hierba lo que lo que vamos a conseguir va a ser más en vale a ver si terminamos la casa del todo hoy una rata una rata una rata una rata gente un rata esta que está en nuestra mierda vamos a cazar necesitamos arco arco y no tenemos arco verdad claro no tenemos arco porque decidí no construirlos vamos a construir que haya siempre ah bueno sí claro que tenemos que tener arco bueno sea como sea le vamos a dar la orden para que hagan ya el cartel de disponibilidad vamos a poner por ejemplo aquí está el paisano cagando y ha entrado duncan a poner techo necesario camisa de arpillería caliente un poco pero pica y es fea pues la verdad es que debe ser feísimo hay que decir una una mierda de camisa de arpillería ya terminamos esas dos cosas ayer está cantando algo tengo comida de sobra sí para ahora que habilitamos el costal para que los costales no lo guarde aquí venga se ganó un poco la hierba paisano que hay cosas que hacer venga tenemos arcilla así que me haces más carbón me haces más ladrillos siendo arcilla ojo que a lo mejor me pasa un poco y vas a recoger más arcilla necesario roca grande vale otra vez otra vez se recoger más rocas venga un montón de cosas que vamos vamos o me han roto la cama estos pollos de verdad pila de piedras y demasiadas piedras verdad demasiadas piedras yo creo que es un momento de hacer el camino de gravilla vamos a ver qué tal a ver qué hacen mal desbloqueado fertilizante ojo a ver mira qué chulo es una cazada romana en toda regla bueno más que nada porque están las piedras a que no nos valen para nada más pero bueno va hay que limpiar aquí esto está cerdísimo ahí está la señora haciendo costales mira ya tenemos lo de lo del esto lo voy a quitar casi que lo voy a quitar y esto también gato pollo rata y humano nombre no un humano muerto venga gente que hoy comemos rata no hay palos no hay palos señores no hay palos esto es un problema vamos a poner el estercolero no lo vamos a poner aquí al lado donde donde se la van que es la mejor idea cesta de estiércol pues habrá que hacer cesta de estiércol vamos a decir que hagan siempre una siempre no no da la opción en este caso tablón de anuncios desempleados y poste comercial venga esto vamos a hacer en el próximo episodio vamos a ir a por palos ahora voy a dar la orden ya para que lo veáis nos vamos a recoger palos palos recoger ramas no hay ramas vamos a tomar por saco recoger ramas esto está lejísimos al borde del mapa nos vamos a recoger palos y lo vamos a dejar por aquí gente ya tenemos la casa hecha tenemos aquí para hacer eso pues pantalones vamos a decir que hagan yo que sé pues no sé no sé si es necesario o no pero vamos a hacer dos y dos a ver qué tal vale pues lo dejamos gente un saludo y hasta luego